Pónganme felicidades en los comentarios, hoy es mi cumpleaños y compartan este video como mi regalo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver un look, un maquillaje para año nuevo. Los tiempos ahorita son muy difíciles, entonces quiero hacer un look como para traer toda esa buena vibra, la bondad, todo lo chido para este 2021. Ya saben, como cuando te pones los calzones amarillos para el dinero, así, pero con nuestro maquillaje. Hoy quiero usar dos colores principalmente. El verde, que está muy asociado como con la bondad, con lo bueno, naturaleza, salud, todo así como que buena vibrosa, ¿no? Y el morado, que está asociado con el lujo, con yo soy acá, mira, ricachona, próspera. Entonces, quiero que para este 2021 atraigamos mucha salud y prosperidad para toda nuestra familia. Igual no quiero que sea un look como muy cargado, o sea, sí va a tener color, pero no quiero que esté como cargado, como oscuro o así. Voy a empezar con Morphe 35M Boss Mousse, que es esta de aquí, con muchos verdes y morados. Pero primero voy a hacer una pequeña transición, algo cafecito, neutro. Ay, y voy a tomar esta de aquí. Voy a empezar en la esquina externa. No lo voy a traer todo, todo, todo hasta mi lagrimal. Voy a dejar que se pierda como que en el centro. Pero en la esquina externa sí quiero que esté como cafecito. Estoy aplicando de una vez este mismo cafecito por la parte inferior de mis pestañas. Y aquí en la parte externa lo alargamos, hacemos como este piquito que tanto nos gusta. Bueno, a mí me gusta. Después voy a tomar un poquito de este verde, del mero centro de arriba. Y con ese voy a intensificar un poquito más la esquina externa. Y lo voy a traer yo creo que hasta el centro de mi párpado. Ahora, con mi dedito voy a tomar esta sombrita de aquí, que es un verde metálico. Lo voy a poner arriba de este verdecito que pusimos hasta el centro del ojo. Y este verde tiene unos como destellitos. No se aprecian en cámara, obviamente, pero tiene unos destellitos como medio rosaditos. Entonces siento que va a combinar muy bonito con el morado que queremos agregar. Ahora, los morados de esta paleta están muy morados para lo que quiero hacer. Entonces voy a tomar un poquito de Proulin de Colourpop, que es un como color lavanda muy suavecito. Y con mi dedito lo aplicamos al principio de mi ojo. No pensé que fuera a estar tan claro. Ok, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a tomar un poquito de este morado Barney y este lo voy a aplicar en la parte de mi cuenca como si fuera un tipo una técnica transversal. Voy a aplicar un poquito más de Proulin de Colourpop para que no esté tan Betelgeuse este look. Tomé el mismo verde metálico y nada más estoy como difuminando todo. Vamos a tomar el primer cafecito nuevamente y voy a aplicarlo en toda la parte inferior de mis pestañas. Voy a tomar una pizquita de negro, muy muy poquito, para aplicarlo justo en la esquina externa de mi ojo. Tanto en la parte inferior como en la parte superior de mis pestañas. Y con una brochita sin producto voy a difuminar muy bien el negro. Voy a utilizar Bisú Plumín Delineador. Ya lo encontré. Para hacer un delineado delgadito, pero negrito, muy muy negrito. Pues no salió tan delgadito. Fuera de cámara voy a aplicar pestañas postizas y regreso para terminar con labios. Ya regresé. Oigan, me disponía a terminar ya así mis ojos, pero me llegó algo más de inspiración. Voy a tomar un poquito de Prisma Duochrome en el tono Crown, que es este dorado que cambia un poquito a verde. Entonces sigue dentro de los tonos. Y la voy a aplicar en mi lagrimal para traer un poquito más de luz. Y aparte, pues el dorado, dinero. Entonces es otra cosa más que atraemos. Es como los calzones amarillos, una sombra dorada. Y voy a poner un poquito en el centro de la parte inferior de mis pestañas. Este es el glitter 02 de Bisú. Es un verdecito con doradito. Y estaba pensando como aplicarlo muy así como... Voy a tomar una brochita pequeñita para difuminar. Me voy a poner un poquito de fijador de maquillaje en los ojos. Primero uno. Pongo un poquito de fijador en la brochita. Y tomo un poquito de glitter. ¿Ok? Elimino el exceso. Y lo aplico. Voy a hacer mi cabeza para atrás para evitar fallout. Y una vez más, un poquito de fijador. Ajá. Para que no se caiga. Vamos a maquillar las pestañas inferiores con BYS Big and Bold. Para terminar, voy a aplicar un poquito de BYS Luxe Lips en el tono Last Night. Y listo. Este es el look del día de hoy. Como les repito, tenemos nosotros los mexicanos unas costumbres bien raras. Si usamos calzones de colores para traer ciertas cosas, ¿por qué no usar tus sombras para lo mismo? Hoy es mi cumpleaños. Nos vemos la próxima semana. Sí voy a subir video el 24. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que se la estén pasando bien en estas fiestas decembrinas. Por favor, traten de no andar a lo loco en la calle. Hay que cuidarnos. Todavía estamos en contingencia, en pandemia. Entonces, trata solo de ver a las personas con las que vives. Haz tu aislamiento. Toma tu distancia. Por favor, manténganse a salvo. Cuídense mucho. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como elisbojardo en BYS. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Da, da, da. Bye, bye. Basta.